Hola amigas, bienvenidas, ya estamos en Goodwill y miren, entrando vi esta hermosísima bolsa, pero está a $75 dólares, aunque tuviera la mitad de descuento, que bueno, el color de esta semana no es el azul, es el verde, pero miren, ¿a poco no está hermosa? Es de Michael Kors, por eso la marcaron súper cara, pero lo que me llamó la atención pues fue el diseño, que es así de pajita, de mimbre, está espectacular, tiene detalles muy bonitos, lástima verdad que el precio, tienen muchas muy bonitas por aquí, pero les digo honestamente, los precios están ridículos, aunque tuvieran el descuento de 50%, están muy caros, este está a $49.99, estas son las bolsas más bonitas que tienen, las tienen aquí, a la entrada y están amarradas, entonces ni siquiera las puedo abrir, porque pues como son lo más caro que tienen, lo cuidan más, entonces como quiera les voy a mostrar para que vean el tipo de cosas, que a veces se les olvida marcar las caras y es cuando yo las compro, aquí tienen esta, yo tengo una idéntica, pero de Coach, este es de Kohan, 100% de piel, tiene un precio de $29.99, vamos a ver si hay alguna otra bonita, por aquí veo esta que está en color café, primero de lejos se ve como que es 100% de cuero, pero ya aquí tocándola, es sintética, entonces estoy segura que no es de piel y no tenía como una marca así que conociéramos, para nada, entonces no sé por qué la pusieron aquí, yo creo que pensaron que era de cuero. Vamos a seguir por acá, de este lado veo que tienen aquí otras que también son de marca, esta que tienen aquí es de Coach en color blanco, está muy linda, me gustó mucho como el estilo estructurado, tiene un precio de $54, uff, ok, ¿qué más hay por aquí? Tienen esta de Michael Kors obviamente que también a $54, como aquí los precios están muy exagerados, nos vamos a ir mejor a otra tienda de Goodwill y aquí vamos a ver las bolsas, vamos a ver si aquí tienen mejores precios, empecemos por aquí con esta a $10, de la marca Fossil y como les comentaba al inicio, la etiqueta verde es la que también tiene el descuento en esta tienda, por aquí está esta que cuando la vi de lejos pensé que era de Dunienburg porque tienen estilos así, pero este no es de ninguna marca, no tiene marca absolutamente, pero la verdad que está bien linda, me gustó el tamaño, el color, está muy bonita, está a $8 dólares y pues el precio está bastante bien. Por aquí tienen esta que es de la marca Nine West, está en muy buenas condiciones, desde dos tonos, me gustaron los colores que tiene, está a $10 dólares y está bastante grande, es como de las que son así, que les caen un chorro. Y esta, miren, igual el mismo estilo de Nine West también, pero esta está más chiquita, me gustó más por el tamaño y los colores que tiene están bien bonitos, es como un azul marino y de adentro está súper limpia, está bien, muy muy bien. Y aquí, miren, está la marca, el precio igual de $10 dólares también, entonces pues ahorita ya no me puedo quejar estos precios comparados a los otros que vimos. Miren, esta también es de Nine West y también tenía los colores muy bonitos, por aquí tienen esta que es 100% de cuero de la marca de SAC, estas bolsas son de muy buena calidad, la tiene a $15 dólares porque como es de cuero pues las ponen a ese precio. Esta también es de cuero, es de Ralph Lauren y también la tienen a $10 dólares, es como un celestito muy bonito. Por aquí tienen esta que es de plástico, trae las correas como tipo piel y la vamos a checar de adentro porque se ve que trae como muchas bolsitas. Vamos a abrirla aquí, a ver, el precio para empezar pues es de $15 dólares y trae tres bolsitas. Trae esta como una cosmetiquera y trae esta que es como un monedero y está muy diferente. Por aquí tienen esta blanca que me gustó en dos tonos de Cristian Siriano y la verdad que está nueva con etiquetas. Me gustó que trae las agarraderas en color negro, me gustó ese detalle. Vamos a revisarle aquí el precio, es de $15 dólares, está un poco cara. Ok, amigas, aquí nos vamos a ir mejor al probador para mostrarles lo que encontré en esta tienda. Encontré esta camisa rayada, me gustó mucho, es de Tommy, es como un poquito vintage, pero la calidad muy buena. Todas esas prendas son de $5 dólares menos el vestido. El vestido aquí, este tiene un precio de $8 dólares. Este me gustó el color, es de Banana Republic y me gustó, les digo, el color y la forma que tiene. Lo que no me gustó es como la costura que tiene en el centro. También tienen este pantalón de $5 dólares, que es como de los que son así arriba de la cintura. Es de Ralph Lauren y este me lo medí, la verdad que no me cerró, me quedó bien apretado, es en talla 2. Entonces no, pero me gustó muchísimo porque no está tan largo. También este vestido, este me gustó por el tono del rositas y color viejo. Y este, creo que les dije, el verde tiene el descuento, no sé si este sí sale a mitad de $8 dólares. Ahora vamos a ir a otra tienda de Goodwill, pero antes de irnos les quiero mostrar esta bolsa que me gustó mucho. Este otro es de la marca Isaac Mizari, que son bolsas caras, miren, esta es la marca Isaac. Y esta no estaba tan cara, pero lo que no me gustó es de que busqué comparaciones y no había, no se revende muy bien. Por aquí vi algunas blusas, esta me gustó porque es de seda, la tela se sentía muy bien, de J.Crew. Miren este vestidito por aquí en color nude y aquí está esta blusa en color mostaza. De aquí fue todo lo que vi por estas tiendas. De aquí, les digo, me voy a ir a otra, una última tienda de Goodwill y allá nada más les voy a mostrar lo que conseguí. Aquí en el probador de esta otra tienda, aquí ya es otro día, otra semana y aquí encontré esta de Yves Saint Laurent, una camiseta de hombre. Busqué las comparaciones y muy triste, las comparaciones estaban pésimas, pensé que iba a poderse revender bien por la marca, pero las camisas de esta marca realmente no tienen mucho valor para revenderse las de caballero, al menos las que vi. Y en este día que fui ya habían cambiado el color azul, entonces el azul es el que tiene el 50% de descuento. Encontré esta falda en color naranja. Me gustó el estilo de la falda y está a precio regular de $5. Ahorita les muestro las marcas de las que venden en Target. El estilo es bastante reciente y es esta de New Day. Esa marca de New Day tienen cosas muy bonitas en Target y siempre que las veo en las tiendas me gusta revisarlas. El largo de la falda también me gustó porque no me arrastra si me la quedara para mí. Y miren esta de Madewell. Es 100% de piel, por eso... De piel. De seda. Por eso la agarré. Pero lo que no me gustó fue el corte. Es como... El cuello no me gustó. Es como un estilo más como antiguo, no tan moderno. Por aquí está esta que es 100% de lino. Les he comentado que está buscando prendas de lino. Y esta me gustó. Por eso lo único que está un poquito media despintadona y está a precio regular. Quizás si hubiera estado con el 50% de descuento. También esta 100% de seda de la marca Banana Republic. Me gustó el color. Está como que... Como que se me hace bien fresco este color como para el verano. Se vería muy padre con unos pantalones color beige o de los que son así de pierna ancha y metida por dentro. Se vería bonita. Esta es 100% de lino también. Es de Gap. Esta me gustó mucho. El único problema con esta es que está bien maltratada, dañada. Y allí al frente, ese espacio, esa mancha que ven ahí, está como que se está rompiendo. Por aquí tienen esta... Este pantalón que está bien bonito. Este es de talle alto de pierna ancha. La marca es como de boutique. No la había visto antes. Está a 5 dólares. Me gustó mucho, pero está enorme. No me queda. Aparte que está larguísimo, pero me gustó el color, el estilo en sí. Me hubiera gustado que fuera quizás un extra chico y que no estuviera tan largo porque está larguísimo. Pero me gustó muchísimo el estilo. Este otro es de talle alto, pero este X porque está manchado de adentro. Entonces ya ni para qué ponerle cuidado. Es como vintage. Así. Bueno, amigas, gracias por pasar a acompañarme en este recorrido. Espero les hayan gustado las cosas que vimos. Sé que muchas veces, pues, en estas cienas de segunda tienen todo muy caro, pero como quiera sigo yendo porque aún así sigo encontrando cosas, créanlo o no. Entonces les tengo un haul de las cosas que conseguí a buen precio y cosas bien bonitas que les voy a estar trayendo próximamente. Ya saben que trato de hacer outfits con todo. Como quiera, si quieren pasar a seguirme por mi cuenta de Instagram que está aquí en pantalla. Por allá también les dejo outfits para darles inspiración. Muchos de los outfits que hago son con prendas de segunda y también compro algunas prendas nuevas que estén baratas y a buen precio. Entonces me despido de ustedes. Hasta la próxima. Bye.